El exalcalde de Evita Cura, Raúl Torrealba, ya salió del centro penitenciario Capitán Llaver, donde hasta hoy cumplía prisión preventiva. Ahora, tras pagar 100 millones de pesos y reconocer la mayoría de los delitos, continuará con la condena, pero con arresto domiciliario total. Revisamos sus declaraciones. ¿El ministerio dice que usted ha reconocido ahora nuevos delitos, o mayormente los delitos? ¿Por qué ahora? Yo creo que es una versión suya, no ha reconocido delitos. Le he relatado los hechos al señor fiscal. ¿Por qué no lo había hecho antes, si yo debería haber tratado 8 veces la medida capital que querían cambiar? ¿Cuántas veces? 8 veces. 8 intentos de la defensa de cambiar las medidas cautelares. ¿Por qué ahora? Yo tengo otras tablas de multiplicar. ¿Cuántas veces? ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son las dos, los docentes, los docentes, los docentes, los docentes? Le aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún, y esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún. ¿Un reconocimiento de hecho de su parte? Hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y los he reconocido el lunes ante el fiscal. Y hay otros hechos que ustedes comentan todos los días, por ejemplo, acabo de ver en algún canal de televisión, de que todavía tengo paredes con dinero, y no han tenido ustedes el rigor periodístico de decir que eso es falso. ¿Cómo definirías estos meses en la cárcel? Cansadores, la gente de General Merida han dado un trato que, a pesar de estar presos, que les agradezco. Y ha pasado una etapa y falta mucho por andar en este tema.